Especialmente en la educación, lo podemos ver en nuestros países, cómo el Estado tiene un tinte totalitario, como decías tú. Hay una especie de totalitarismo donde el Estado quiere tomar algo que le corresponde a los padres por derecho natural, y luego el Estado busca imponer, estandarizar, busca usar de la educación o el sistema educativo como una arma de adoctrinamiento ideológico y obviamente político. Lo vemos muy claro cuando revisamos los programas de educación y a dónde apunta básicamente el ideario y lo que se quiere hacer con la educación pública es simplemente formar al futuro votante, al futuro votante del partido de turno, de tal manera que en Argentina se pueda perpetuar, por ejemplo, el movimiento kirchnerista, que en Colombia se puedan prolongar o puedan perfilar el pensamiento de toda una nueva generación, ¿no es cierto?, de jóvenes con tendencias radicales de izquierda. Lo mismo vemos en México, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, lo vemos en todos lados, ese totalitarismo de la educación. Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en esta ocasión tengo el honor de hablar con el doctor Álvaro José Cifuentes, quien es el autor de este libro importantísimo que me regaló en Medellín cuando estuve ahí, Derecho Educativo, Disciplina Jurídica y Garantía de la Libertad para Educar. Va a ser una conversación muy importante porque él no solamente es abogado, sino que también tiene un doctorado en el derecho, en ciencias jurídicas, con especialidad en el derecho a la educación y el derecho a la enseñanza. Él es presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, abogado, como dije, educador, directivo, docente, con gran obviamente experiencia en la docencia también, especialista en derecho público, máster y doctorado en gobierno en España, autor de este libro que mencioné hace un momento y miembro internacional de OIDEL. Es una organización internacional cuyo objetivo es la promoción del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Es algo importantísimo porque muchísimos padres me dicen que están siendo atacados, muchos papás que sufren por hacer homeschooling de los hijos con los hijos y no saben si existe algún tipo de protección legal, vamos a hablar de eso con un experto. También esta ONG, por eso aquí vamos a ver la importancia, goza de estatus consultivo ante las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, la UNESCO y el Consejo de Europa. Y además es vicepresidente de la Asociación de Educación Privada, presidente del Consorcio Polifancia y la Juventud y rector del Colegio Aspain Alcáceres en Medellín. Muy buenas tardes y un gusto enorme nuevamente vernos por aquí. Álvaro, gracias realmente por este regalo que me hiciste este libro que he estado leyendo en la última semana y gracias también por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Sé que cuando nos conocimos y en los primeros minutos que conversamos y vimos ese elemento en común de la defensa de la libertad para educar a los padres, desde la importancia de la familia y que es un reto a nivel global y lógicamente en Latinoamérica, en toda América, pues lo estamos presenciando, pues me alegra mucho que hayamos coincidido en nuestros intereses y hoy podamos tener esta conversación para profundizar en lo que es el derecho natural a la educación y lo que es la libertad fundamental de los padres de familia y educar a sus hijos. Entonces, qué alegría poder conversar y compartir, dialogar con tantas y miles de personas que están interesadas y que nos están acompañando en este día. Muy bien. Mira, Álvaro, la primera pregunta que me gustaría hacerte es tú sabes que con respecto al derecho encontramos abogados para todo tipo de problemas, ¿no es cierto? Accidentes laborales, accidentes de tránsito, problemas de discriminación, lo que te imagines vas a tener un abogado, pero es muy difícil encontrar un abogado que se especialice en la formación, en la educación, en el derecho a enseñar a los hijos, por ejemplo, en el derecho de un niño a recibir una educación de calidad. ¿Qué es lo que te llevó por esa vía y es algo para que todos estén atentos, realmente necesitados para que mucho más imiten a nuestro gran invitado aquí hoy? Así es. Mira que cuando escogí la carrera de derecho, pues veía que era una formación que podría facilitar herramientas, conocimientos para aportar al bien común. Y buscando como un aspecto específico en que uno pudiera contribuir, hacer un aporte, dejar huella en el mundo, pues sabía que la educación es algo esencial, es el eje, y también agradeciendo ese compromiso de los propios, de papá, mamá, y ver la importancia y la trascendencia para el desarrollo pleno de uno como ser humano, en primera persona, y después poder hacer ese aporte a la sociedad. Entonces me encontraba que en la carrera, pues había énfasis en derecho laboral, había el énfasis en derecho penal, existe el derecho aéreo, el derecho minero, y bueno, y la educación. ¿Dónde? Si siempre todo el mundo dice la educación es lo más importante, la educación es lo que brinda y transforma vidas. Entonces me empecé a enfocar y a analizar el derecho a la educación y a profundizar en él desde perspectivas distintas a las que uno siempre concebía o entendía o se escucha en la narrativa en cuanto a que fuera algo estatal, una prestación estatal. Entonces eso no me hacía como mucha conexión en cuanto al enfoque a lo que uno conoce, la ley natural y el derecho de los padres a educar a los hijos. Entonces ahí empecé a ver que el derecho natural a la educación tiene dos perspectivas, dos dimensiones. O sea, el derecho a la educación y está el correlato de la libertad de enseñanza. Entonces en el derecho a la educación uno ve ese principio de igualdad en el Estado, es la dimensión objetiva de una prestación, de una iniciativa social, estatal, que en su otra dimensión de la libertad de enseñanza, pues estamos ya viendo una perspectiva de libertad, una dimensión más subjetiva donde el ser humano puede participar, intervenir, tomar iniciativa y también en un valor democrático importante que es el pluralismo. Entonces allí, desde allí fue que avancé en esa profundización durante mis estudios y especialmente en los estudios doctorales y es lo que da pues como fruto ese libro que tienes entre manos. Mira, acabas de mencionar algunas cosas bastante importantes para ir profundizando, pero antes de ir a eso me gustaría hacerte una pregunta básica para centrar bien el tema. Cuando hablamos de educación, fíjate que es una palabra que la usamos todos, pero que sin embargo yo creo que tiene una profundidad muy grande porque depende de lo que entendamos por educación como definiciones que nosotros vamos a poder orientar el trabajo a la libertad educativa, al derecho de educar o al derecho de enseñar. Entonces, para un poco enmarcar los términos, ¿cómo defiende? Bueno, obviamente que lo vi aquí en el libro, pero me gustaría que tú lo cuentes con tus propias palabras para nuestra audiencia. ¿Cómo podemos definir o qué debemos entender por la educación, esa palabra tan profunda de nuestro idioma? Muy bien, claro. Es algo que va pues muy unido al ser del hombre, ¿no? A esa naturaleza humana, la esencia del hombre como principio de operación, de dar el máximo de sí, de desarrollarse, de desplegar su potencialidad. Entonces, bajo ese supuesto y también con una óptica desde una antropología humanista, cristiana, uno he logrado pues intentar lógicamente aportar junto con las muchas definiciones y valiosas y mejores que existen de educación, pues yo entiendo la educación como un proceso personal tendiente al conocimiento de un saber y a la adquisición de virtudes para afianzar la capacidad de decisión y acción. Entonces, es como una definición en la que está latente la libertad, ¿no? La libertad porque es algo personal, no es algo impuesto, no es que me instruyan, no es que me den unas fórmulas, sino que es un proceso personal donde uno va descubriendo la verdad, donde adquiere unas virtudes, desarrolla esas potencialidades que te ayudan a hacer el bien a ser mejor y a contribuir al bien común. Y allí, pues un tema esencial es la toma de decisiones. Para mí eso es fundamental. La educación nos afianza en la capacidad de tomar buenas decisiones, también que sean acordes a esa naturaleza y a ese florecimiento humano que uno desea, que uno quiere, ya sea en los campos en que se va especializando profesionalmente y también en el ámbito de las relaciones interpersonales, en el ámbito laboral y lógicamente del hogar. Entonces, una educación tiene que nutrir al hombre, tiene que sacar a relucir lo mejor, sacar lo mejor de sí mismo y poder tomar buenas decisiones que contribuyan a sí mismo a el bien común de todos los que nos rodean. Entonces, eso es lo que entiendo por educación y está muy unido a esa perfectibilidad. O sea, los que creemos que el ser humano sí puede dar más, que puede avanzar siempre y contagiar también de esa bondad a los demás. Es una visión también optimista desde ese punto de vista. Claro, y es una noción, como tú lo expresas, que tiene en cuenta qué significa ser humano también, ¿no? Porque hablabas de una educación humanista, una educación que trata de formar al ser humano por una decisión personal, también dice ser humano, ese aspecto de responsabilidad, pero de crecimiento personal en cuanto humano. Y fíjate que hoy en día hay un rechazo generalizado a la formación propiamente humana, a las humanidades, al estudio de todas esas ramas del conocimiento que nos hacen potenciar en cuanto al habla, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la imaginación, en cuanto a la posibilidad de tener un pensamiento crítico, un pensamiento lógico. Y en ese sentido, ¿cómo ves entonces el estado de la educación actual? Porque tú has dado una definición muy buena, muy amplia, una definición en la que coincido, obviamente, pero por otra parte, si yo miro a los programas estandarizados de educación que se encuentran por doquier, hay como un desfasaje muy grande, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo. Yo creo que hay que recuperar esa visión clásica de que el ser humano está para grandes cosas. O sea, tenemos que tratar de potenciar a todos, igualarnos por lo alto, dar el máximo de sí, cada uno con su singularidad y desarrollar su dimensión intelectual, volitiva, afectiva y física dentro de las posibilidades, el contexto, la historia de cada uno, pero sí aspirar a dar unos máximos, no quedarnos en unos mínimos. Ahora que veo aquí una pantalla muy bonita de televisión al frente, se me acaba de ocurrir que uno comprara un televisor, no sé, de 80 pulgadas hermoso, proyectara algo blanco en la pantalla y lo utilizará solo de tablero, ¿ya? Que comprar unos marcadores y lo utilizará en un tablero. O sea, sí te está sirviendo, pero no es para lo que está llamado ese aparato, ese dispositivo moderno de varios miles de dólares. Entonces, puede ser algo así. Si no aspiramos a que los jóvenes tengan esos referentes positivos, esa formación integral, pues no se va a dar, porque estamos apuntando los mínimos y lo primero es saber qué es el hombre, hacia dónde va el hombre, cuál es también toda esa historia que hay detrás, porque es que no podemos arrancar de ceros, como si inventamos el hombre en el año 2000, cuando hay toda una historia de aprendizajes, hay toda una sabiduría en la historia que nos va configurando y nos va mostrando las nociones adecuadas, usémoslo así, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y de lo que es capaz, esa palabra tan bonita de florecimiento, de dar lo máximo de sí y eso es un esfuerzo continuo. Y la educación puede tender a los igualitarismos, a querer igualarnos a todos por lo bajo, porque es que si usted sobresale, pues entonces el otro se va a sentir mal. No, cada uno tiene que tener esa autoestima fortalecida, pero la autoestima se fortalece desde el dar el máximo de sí, la lucha, el peño por ser mejor en cualquier ámbito en que nos movamos, sea deportivo, intelectual, cultural. Entonces sí necesitamos recuperar como esa visión y realmente uno intenta cuando usa los medios también que históricamente han funcionado con todas las adaptaciones, evoluciones, pero por ejemplo la lectura. Es un tema que Inger Enkips, una sueca, pues destaca mucho de la importancia de la lectura y que estamos perdiendo esa lucha ante los dispositivos, los videítos, el entretenimiento y no estamos profundizando en los grandes libros que son sabiduría pura para cualquier época de la humanidad. Mira, sabes que hay varios temas ahí para profundizar, pero antes de eso justo mencionaste la pantalla. Hace unos días hice un video en mi canal de YouTube que afortunadamente ya tiene más de 200.000 vistas porque yo quiero que este mensaje obviamente llegue a muchas personas. Hace referencia a una decisión del Ministerio de Educación de Suecia que ha prohibido las pantallas en el sistema educativo porque ha sido un fracaso absoluto. En los comentarios obviamente siempre aparece el que ataca y me dicen que eso es atrasar, atrasar esa perspectiva, hay que abrazar la tecnología, que las grandes universidades de Norteamérica tienen las computadoras como algo normal, totalmente como un Toadvan con su laptop a clase. Pero lo que se olvidan de decir estos personajes es que en estas grandes universidades en las cuales yo he tenido la oportunidad de estar, lamentablemente es un fracaso el nivel de educación hasta el punto, como yo lo cito en mi próximo libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, entrevista que he hecho a profesoras de universidades como Harvard, como Princeton, como Yale, que no pueden hacerles terminar un solo libro en todo el año los estudiantes porque no tienen la capacidad de concentración, fíjate. Y lo otro que tú mencionabas es que obviamente es una educación que apunta hacia arriba, ese principio de la perfección, de ese ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es una buena educación. Y te quería comentar justamente, poner en pantalla, porque tú hablaste de una educación obviamente que estandariza e iguala para abajo. Mira esto. Vamos a poner aquí en pantalla el objetivo número 10 de la Agenda 2030. dice, objetivo 10.3, garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados. Incluso eliminando leyes políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo leyes políticas y medidas apropiadas a este respecto. Entonces, un programa de educación que apunte a la perfección, obviamente que va a crear desigualdades en los resultados porque va a depender de muchas cualidades de las personas, va a depender del esfuerzo personal, de la responsabilidad, del contexto familiar. Fíjate que una de las consecuencias de este objetivo aquí en Canadá es que en las escuelas, en la provincia de Ontario, está prohibido, por ejemplo, contar los puntos en un deporte. O sea, si juegas al fútbol en los campeonatos, no se puede contar porque eso crea desigualdades en el resultado. Mira lo que es una interpretación ya totalmente sin sentido, ¿no? Terrible. Sí. De acuerdo. Pues mira que mientras mostrabas ese texto, pensaba precisamente en el deporte. Claro. El deporte se extinguiría si no mostrara esa faceta de competición, pero donde no se siente mal ser el segundo, el tercero, el octavo, lo que se siente bien es dar el máximo de sí. Así es. Ese es el atractivo del deporte, ¿no? Yo soy una apasionada del deporte, del baloncesto, del fútbol. Y si uno, pues uno compite, pero una correcta formación, una formación del carácter precisamente, nos mostraría pues esa diversidad que hay, esa diferencia que tenemos entre todos. Y eso es lo que uno entendería por un sano pluralismo. Esas diferencias que existen, existirán en cuanto a las capacidades, los talentos, las historias de cada uno. Entonces es una lástima uno querer ser quien hace una sociedad estandarizada y donde el Estado además, peor aún, te dice que tienes que ser idéntico a los demás, ¿no? Y que no te puedes, eso es pues totalmente autoritario y efectivamente es todo lo opuesto a lo que la libertad de enseñanza, a la libertad para educar de los padres de familia y del sector privado, pues tienen para aportar a la riqueza y la variedad de la sociedad y a lo que, y a los talentos del ser humano porque hay algunos pues mejores para el arte, otros para la ciencia exactas, otros para las habilidades manuales, es que es la riqueza del mundo, la riqueza del ser humano y quienes entendemos de verdad lo que es la dignidad humana, pues sabemos que eso no disminuye esa dignidad intrínseca, ¿no? Esa posibilidad y esa conciencia de la grandeza de ser una persona y para quienes somos creyentes, la grandeza de ser un hijo de Dios, esa es la principal autoestima. Claro, claro. Mira, en el capítulo uno tú hablas obviamente conceptualizando qué es el derecho educativo, cómo el derecho educativo debe ser una especialidad dentro de las ciencias jurídicas que se debería estudiar, de hecho en las facultades de ley deberíamos tener abogados súper especializados, incluso bufé de abogados que en los Estados Unidos hay en Canadá, aquí tenemos ya grupos de abogados como el famoso HSLDA, una asociación de abogados muy poderosa de la zona de Virginia que trabajan en todo Estados Unidos, en Canadá, pero también yo creo que en otras partes del mundo, asistiendo a los padres ante problemas legales que puedan tener por ellos decidir la educación de sus hijos. Y fíjate que tú hablas aquí dentro del contexto de la educación, y vamos a ir en un momento a eso, de la educación como un derecho natural, pero tú citas la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, ese famoso artículo 26 en el cual nos respaldamos tanto, donde se habla de que los padres tendrán o tienen ese derecho de ellos elegir el tipo de educación que prefieran para sus hijos o el tipo de educación que se debe dar a sus hijos. Y tú planteas algo muy interesante que no lo había pensado nunca en este libro, tú dices lo siguiente, cuando una familia se encuentra en una situación financiera, una situación real en su sociedad, donde la única educación que le pueden ofrecer a sus hijos es la educación que ofrece el Estado, ahí no hay una verdadera libertad y se está violando ese artículo en cierta manera. Eso me impresionó bastante. Sí, es cierto. Es cierto que el Estado tendría que involucrar más a los padres de familia y brindar diversas opciones. Es una lástima que el Estado, precisamente porque se va volviendo ni modo todopoderoso y no al servicio de la sociedad civil, de quien está el Estado, además, que es una figura jurídica que puede o no existir en el futuro. En cambio, la familia sí es algo permanente, que perdura. Entonces, efectivamente, debería haber esa libertad, esa posibilidad. Oye, ¿tú cómo sueñas a tus hijos? ¿Qué piensas sobre el ser humano, sobre la eternidad, sobre las relaciones interpersonales, sobre el matrimonio, sobre la compatibilidad entre la ciencia y fe? Ah, ¿tú piensas así? Mira, hay estas opciones, hay estas posibilidades. Pero cuando queremos encasillar en una misma forma, y más adelante mencionaremos lo del pluralismo interno, es querer aglutinar a todos en una misma forma. Y es como tan absurdo como si en un Estado dieran la directriz de que todos tienen que tomar el metro. Oye, ya no, de ahora en adelante, todos toman el metro para transportarse. Dice, oye, pero si yo quiero usar mi carro particular, si yo quiero coger el tranvía, si quiero coger el bus, o sea, eso le parecería a alguien absurdo. Pero en temas más importantes que el transporte, como es el ser de cada niño, de cada niña, de los hijos, el Estado va en esa línea. Y eso es lamentable, no hay opciones, no hay las posibilidades que afortunadamente en varios estados que están en la mejor posición de un ranking de libertades educativas que prepara OIDEL, esta organización internacional que tengo el gusto de ser parte de ella, y que tiene sede en Ginebra, hace un ranking. Claramente, arriba están los países más desarrollados, en esos ámbitos de libertad para educar, y abajo, pues, está China y Cuba, y entre otros, porque es donde no hay libertad ninguna para educar. Entonces, esos mecanismos que llevan a esos estados hacia arriba, en ese ranking, son el concierto escolar con libertad, el check escolar o el voucher, y todas las posibilidades que involucren para que cada persona se defina en equipo con la familia y se enfoque en una forma de una cosmovisión que esté acorde a sus convicciones. Y es que para leer ese artículo que tú has mencionado del tratado de derechos humanos, eso no necesita ni interpretación. O sea, eso es asombroso cómo algunos se han encargado de maniobrar cuando ese artículo 26, de los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y eso cualquier persona, niño, entiende que así es, pero no vamos hacia allá, vamos en sentido inverso. Lastimosamente, algunos que son los que le tienen miedo a la libertad. ¿Sabes que, curiosamente, hay personas que abogan por un estado pequeño, y uno puede entender ese argumento, pero en cuanto el estado, por ejemplo, comienza a subvencionar a instituciones intermedias respetando ese principio de subsidiariedad, ahí ponen el grito en el cielo, que cómo vamos a subvencionar a un grupo particular determinado con ciertos intereses u otros intereses, separemos la religión del estado, y caen obviamente en una contradicción lógica. Pero fíjate que los grandes debates hoy en día con respecto a la educación en el ámbito público, y es algo que se repite en todos los países, en este momento tú te subes a un carro en Canadá, o prendes la radio y escuchas comerciales constantes acerca de cómo el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Ontario, está recortando los fondos para maestras, es todo un criticar el modo de gastar el dinero. Y fíjate que hay un autor muy importante, su nombre es Inter Engvist, que tú mencionas también, que tiene un libro muy famoso sobre la buena y la mala educación. Exactamente. Y en ese libro dice que el problema no es solo lo que se invierte en la educación, sino en el tipo de educación en el que se invierte, ¿no? Y si quieres déjame darte un dato, mira, en los Estados Unidos se está derrochando dinero gigantescamente, realmente en el sistema de educación público, especialmente en ciudades donde ha sido un fracaso, pero curiosamente, mira este dato, lo estaba leyendo esta mañana, más de un millón de niños dejaron el sistema educativo público de los Estados Unidos el año pasado. O sea, más de un millón de niños, porque es un desastre. Y si nos fijamos a dónde están yendo esos niños, están yendo a escuelas privadas, a las famosas escuelas charters y al homeschooling. ¿Por qué? Porque el sistema de educación pública ha sido tan estandarizado que básicamente ha terminado siendo un fracaso, ¿no? No está educando de verdad. ¿Y qué nos puedes decir al respecto de este hecho que estamos viendo? Por un lado, el tema de entender la educación como un tirarle dinero, como si tirándole dinero eso va a mejorar automáticamente y por otro lado, todo este movimiento de familias que están tomando conciencia realmente de tomar las riendas de la educación de sus hijos. Sí, me emociona mucho lo que mencionas porque justo conocí ese libro, La buena y la mala educación, en el tribunal de mi trabajo de maestría, antes de iniciar el doctorado, en el cual hacía parte Alejandro Llanos y Fuentes, que fue rector de la Universidad de Navarra y gran amigo. Y él hablaba de eso, es que es ¿qué tipo de educación? No es solo educación por educación. Hoy en día, por ejemplo, que existe una conciencia creciente, porque las investigaciones avanzan, porque hay profundización y demás, en el tema de la nutrición, pues no es lo mismo comer una cosa que sea la otra, aunque pesen los mismos kilos. Entonces, el Estado parece que lo que le interesa son los kilos, los kilos, la cantidad y bueno, ¿cuál es el tipo? La palabra clave es ¿cuál es el tipo? ¿cuál es la calidad? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué valores humanos? ¿Cómo está ese amor por la patria? ¿Cuáles son las capacidades de interacción con nosotros? ¿O qué me dices en esa línea de la formación afectivo o sexual? Que ha fracasado absolutamente y seguimos apuntando al mismo lado cuando nos enseñan valores de la integridad, del respeto, de la intimidad, de la espera, del amor verdadero, de la entrega. Pero no, seguimos con otras políticas superficiales que le ponen cantidad de eufemismos y nombres distintos para reencaucharse, como decimos en Colombia. Claro. Entonces, sí, es dinero de nuestros impuestos. O sea, es que no es que, no, no, es que es malgastar nuestro dinero sin generar las opciones que las familias quieren. Entonces, unos pocos burócratas deciden hacia dónde y cómo se enfocan los recursos que uno está trabajando y que uno está aportando y que quiere que las nuevas generaciones pues por lo menos tengan opciones, ¿no? Tampoco hay que pensar mucho para ver qué es el dinero de los contribuyentes, de los impuestos. Entonces, sí, es una lástima que falta esa reflexión para romper y cambiar. O sea, algo no está funcionando en los sistemas educativos, están muchos identificados, hay diagnósticos por toneladas, pero no se toman las medidas y falta, pues, voluntad política, hay una inercia que impide pensar más allá de lo que unos funcionarios pues quieren o consideran que debe ser la educación. Mira, en los Estados Unidos en los últimos años, muy reciente, al menos que yo sepa que tenga conciencia, son siete los estados que han declarado ese derecho a la educación universal. ¿Qué significa eso? Que un padre puede elegir entre cualquiera de las opciones. Tú hablabas en tu libro de que si la educación estatal es la única opción, ahí no hay verdaderamente educación. Entonces decimos, bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque tal vez es un problema financiero, un problema económico, familias que no tienen realmente cómo salir de ese círculo, de ese círculo vicioso o como sea. Y por otra parte estamos viendo que el Estado está derrochando una cantidad enorme de dinero en una educación pública que no nos lleva a ningún lado. Una solución, y esa es la pregunta que te quería hacer, que se ha implementado en algunos estados, siete decían los Estados Unidos, es de un sistema por el cual el Estado, por ejemplo, si por niño gasta una cantidad X de dinero, en vez de dársela a la escuela pública tal, lo que hacen es que lo dan a la familia directamente y que sea la familia, como decía tú en tu libro, la que elija de acuerdo a sus principios morales, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a lo que ellos entienden como la perfección de su hijo, que ellos elijan a qué escuela va a ir. Que eso también para que se entienda cómo es que han salido más de un millón de niños en el último año del sistema educativo, principalmente en estados como Florida, como Texas, como Alabama, como Tennessee. Entonces, ¿qué piensas de un sistema así, un sistema de vouchers como se lo conoce, donde el Estado, en vez de invertir en un programa ideologizado, en un programa impuesto desde arriba, manejado por sindicatos de educadores, y en cambio eso que lo aporte a las familias directamente, sin tener que gastar más dinero, ¿no? Claro, claro. No, la realidad muestra que precisamente si algo, como decíamos en la definición de educación, es esa capacidad de escoger. No hay nada más emocionante que de cumpleaños o en alguna ocasión te regalen un bono, y si es para una librería, mejor, ¿no? Si te regalen un bono, ¿no? Porque, mira, es como, mira, tú escoge, ¿qué te quieras comprar? Te doy este bono, esta tarjeta de regalo, escoge. Cuando uno sabe exactamente qué es lo que la otra persona desea, en la educación habría esa posibilidad. Muchas veces hay temores por unos derechos adquiridos de los maestros, los cuales son muy válidos y la legislación laboral protege, pero es que no hay oposición, ¿ya? Entrevindar más opciones y saber gestionar todo lo que viene de planta, y de hecho está el del cheque escolar, que es la mejor forma, además que genera elevación, calidad del sistema educativo, porque tienes que preocuparte por ser mejor para que te lleguen las familias. Cuando estás acostumbrado y todo funciona, seas mediocre, no seas mediocre, todo igual y a ti te entra tus pagos, tus salarios normal, no hay ese esfuerzo por dar un poco más, y puede ser complementario. Muchos sistemas educativos públicos están excedidos en número de estudiantes. Entonces, así que tú le retires unos pocos estudiantes, unos cuantos, el sistema va a seguir manteniendo los derechos adquiridos laborales de esos docentes, ¿no? Y que también hay muy buenos en el sector público, pero también hay que brindar esas otras posibilidades, como el cheque escolar, o como el concierto educativo, que ha existido con éxito en España, lastimosamente están aumentando las exigencias de intromisión del Estado, en estos momentos allá en España, y está ya interfiriendo en la libertad educativa de esos directivos de los colegios, porque allá se le paga la nómina a un colegio privado, pero tiene autonomía de decisión, de contratación, de planes de estudio y demás, dentro de lo que la Constitución permite. Entonces, sí, es una lástima que tengamos ese temor, esa inercia, y es que no se toman las decisiones, pasa un año, pasa una década, pasan dos décadas, y estamos viendo los resultados, estamos viendo gente que no encuentra su sentido, su propósito en la vida, gente que no se siente capaz de muchos elementos, pues unido a esa reducción de la calidad. Entonces, deberíamos aportarle a Fórmula, no tenerle miedo a innovar en ese sentido para garantizar los derechos de los ciudadanos. O sea, hay que romper ese temor, y el cheque escolar, el voucher, está comprobado por investigaciones, que es una muy buena opción, para que haya libertad dentro del sistema. Claro, y eso requeriría también de la iniciativa privada, que obviamente puede ofrecer una oferta educativa, sin que esa familia, aunque esa familia venga de una situación humilde, tenga que preocuparse del costo de la educación. Es la manera de darle a un joven que sale de una situación marginal, una educación de primera calidad, ¿cierto? Mira, el otro tema que quería mencionarte, Álvaro, es más en relación con el capítulo 4, donde hablas de los derechos de la familia a educar y elegir el método de enseñanza. Hemos visto un auge, obviamente en Estados Unidos y Canadá primero, pero se está desparramando por todo el continente americano, que tiene que ver con el homeschooling, con la educación en la casa. Y muchos papás me contactan, por varios motivos, porque reciben amenazas de la escuela, reciben amenazas del Estado, reciben, tienen temor de no saber, de no saber si están haciendo algo que está dentro del marco legal de su país. ¿Cuál es la situación actual que tú sepas? Bueno, primeramente en Colombia, obviamente, que es donde tú radicas y te has especializado, pero también en el resto de nuestros países. Sí, de acuerdo. Mira, en el Estado pasa algo, en todos los países, y como es evidente, el Estado no es capaz de micro regular todas las situaciones que se presentan, y por eso, el valor tan importante y la trascendencia que tiene el principio de subsidiariedad, en cuanto a dejar que las diversas asociaciones, cuerpos intermedios, pues gestionen, decidan, definan. Entonces, en ese sentido, la legislación muchas veces dice algo genérico, sucede en Colombia, y en cada municipio y departamento lo interpretan diferente. Entonces, es una paradoja en cuanto al homeschooling, porque yo lo que he percibido es un entendimiento distinto de acuerdo al funcionario de turno, de la posibilidad de hacerlo, de si tienen una legalidad plena, o solo está aprobado en algunas ciudades, es un tema que está en veremos, pero si existe la posibilidad, o sea, no hay una prohibición expresa, como entiendo ahí en otros países, donde sí está del todo tajante, prohibido el homeschooling, sino que aquí existen algunas instituciones que tienen los convenios, que homologan los títulos y demás, algunas locales, otras con el extranjero. Entonces, lo que tienen que tener presente los padres de familia, los papás, mamás, que están acompañándonos viendo esta conversación, es que esa dimensión de la libertad educativa es muy amplia. Entonces, está esas libertades que tienen los alumnos, la libertad de los padres para elegir la educación conforme a sus convicciones, la libertad académica o de cátedra también que tienen los docentes en el contexto de un mismo proyecto educativo. La libertad de creación de centros docentes, o sea, si un grupo de familias debe tener también la libertad, no solo de hacer homeschooling, además, que es una opción muy válida, sino también vamos a organizar un colegio, vamos a crear una institución y deberían tener la facilidad, si por lo menos no tienen los subsidios, no la facilidad para crear en el Estado esa posibilidad. y a su vez esto unido a la libertad de ideario, es decir, que se me respete esa libertad de lo que yo he establecido como esencial, ese propósito, esa misión, esos principios y también, lógicamente, unido a ello la libertad de dirigir esos centros educativos de iniciativa social. A mí me gusta mucho el término centros educativos de iniciativa social o colegios de iniciativa social porque no tiene esa connotación a veces peyorativa de colegio privado, sino que los colegios de iniciativa social es que surgen del pueblo para el pueblo. Por una necesidad de las familias. Claro, acorde a la necesidad de las familias. Entonces, es curioso que el Estado a veces cuando no llega, allí sí quiere subcontratar y contar con un grupo de padres o las monjitas que sí llegan donde no llega el Estado. Ahí sí, por conveniencia, pero no por convicción, de que están garantizando lo que conocemos como el pluralismo externo. Permíteme aquí mencionar porque ese fue uno de los grandes elementos que fui descubriendo en el estudio doctoral que terminé en el 2017 y me dio esa luz y es que el pluralismo externo es ese, no tenerle miedo a la libertad y ver con buenos ojos las diversas opciones educativas distintas que existen para la escogencia. O sea, es no tenerle miedo a la libertad como no se la tenemos miedo en otros ámbitos. Claro. Y el pluralismo interno es lo que muchos quieren imponer y es que en todos los en todas las instituciones educativas haya un revuelto de pensamientos. una palabra muy castiza quiere un sancocho un revuelto de que lo que hace es confundir a los niños. Claro. Que si no hay consistencia en lo que dice un profesor, otro, el directivo y demás y las familias eso no avanza, eso no forma, eso no genera claridad sino oscuridad y entonces eso es lo que muchas veces pareciera que se desea, que todos piensen distinto y entonces que haya, no, respetemos el pluralismo externo, es decir, usted quiere una institución así, pues ánimo, si usted quiere esta institución de este estilo y esa visión del hombre y esa visión del amor, pues ánimo y que el que quiera lo escoja, pero yo quiero otra de este estilo y otra de este otro, es que es algo como tan transparente que uno no sabe porque pues a las visiones un poco totalitarias, impositivas, les da miedo que se pueda escoger, que se pueda elegir y ahí hay una armonía y una colaboración como la hay en muchos ámbitos del sector público y sector privado, o sea, no son oposiciones, es venga, queremos lo mejor para los jóvenes, para los ciudadanos, los ciudadanos no se catalogan entre si está en el sector público o privado o no, todos interactuamos en una sociedad y garantícenme ese derecho de la mejor forma porque yo tengo esas libertades y yo quiero formar a mis hijos pues acorde a esas convicciones, entonces no hay que tener temor que el Estado como en muchos otros ámbitos apoyan y brindan opciones en el ámbito de la salud y otro tipo para que las personas escojan a su conveniencia cómo satisfacer esas necesidades primarias como son la educación entre otras. Fíjate que especialmente en la educación lo podemos ver en nuestros países cómo el Estado tiene un tinte totalitario como decías tú, hay una especie de totalitarismo donde el Estado quiere tomar algo que le corresponde a los padres por derecho natural y luego el Estado busca imponer, estandarizar, busca usar a pesar de la educación o el sistema educativo como una arma de adoctrinamiento ideológico y obviamente político, ¿no? Lo vemos muy claro cuando revisamos los programas de educación y cómo, a dónde apunta básicamente el ideario y lo que se quiere hacer con la educación pública es simplemente formar al futuro votante, ¿no? Al futuro votante del partido de turno de tal manera que en Argentina se pueda perpetuar por ejemplo el movimiento kirchnerista que en Colombia se puedan prolongar o puedan perfilar el pensamiento de toda una nueva generación, ¿no es cierto? de jóvenes con tendencias radicales de izquierda, lo mismo vemos en México, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, lo vemos en todos lados, ese totalitarismo de la educación y te quería comentar como ejemplo en la Argentina lo que es la violación realmente de ese principio de subsidiariedad cuando se aprueba la ley del aborto en diciembre del año 2020 hay un artículo no me acuerdo si es el 2 o el 3 donde se habla de la obligación que tienen todos los colegios ya sean públicos o privados, confesionales o laicos, seculares de poner dentro del ideario de todas las materias el aborto como un derecho humano y para ese fin se crea una policía del pensamiento que es el observatorio de la educación sexual integral es decir, una especie de policía intelectual que se encarga de que se cumpla de que se ejecute esa es la palabra se ejecute ese ideario impuesto por parte del Estado entonces ante una situación así en la cual en nuestros países el Estado se ha erigido como un ente totalizante de la educación ¿qué podemos hacer al respecto? ¿qué iniciativas tú nos recomiendas? obviamente que es un trabajo enorme y muy largo pero ¿qué iniciativas efectivas podemos comenzar a tomar y a trabajar desde ahora para realmente terminar con esta imposición ideológica que estamos viviendo? sí muy muy diciente los ejemplos que tú mencionas porque la última vez es un atropello y es una instrumentalización de la de la educación hacia los intereses a favor de los intereses del gobernante de turno y precisamente un primer elemento es entender que la educación no es una cuestión estatal la educación sí es un derecho que el Estado debe garantizar que se satisfaga pero no es él no es su cometido último llevarlo hasta el último detalle y por eso en la concepción de lo que es el derecho educativo que muchas veces ha estado ligado al derecho administrativo pareciente parecido a algo estatal por eso cuando yo menciono el derecho educativo es como una disciplina jurídica y científica de carácter autónomo ¿no? y especializado que tiene como objeto reconocer estudiar ese derecho fundamental en sus dos dimensiones y tener en cuenta esas libertades de la familia de la sociedad en ese ámbito entonces un primer elemento clave es entender que la educación es cuestión de todos la educación es cuestión no es el Estado o sea yo no tengo que esperar a que el Estado me eduque y eso cada vez más revaluado está cuando ya precisamente hay tantas herramientas de formación además en paralelo con las universidades con los colegios hay tanto acceso al conocimiento en esa búsqueda de la verdad y en ese avance de la ciencia entonces lo primero es como esa conciencia y asimismo ya aterrizando al plano más local de las familias es velar en detalle por qué le están enseñando a tus hijos o sea yo tengo que estar verificando que eso sea razonable que sea lógico que sea acorde a lo que uno esperaría para el desarrollo integral esa formación integral pues tiene que estar articulada entonces ese es otro elemento que las familias tienen que estar muy atentas que estén en un colegio público privado diciendo bueno esto es lo que yo quiero transmitirle a mis hijos y si no es ver qué mecanismos tiene para incidir para mandar un correo para hablar para citarse con el director del colegio o con el director de la secretaría de educación y yo mira yo no yo no creo que eso debamos enseñarlo en estas edades o nunca porque no hacemos un plan alterno a esta visión que están transmitiendo al respecto pero ahí es donde tiene que haber pues esa esa libertad de esa posibilidad pero el estado debe darse cuenta que que no es el llamado a llegar hasta hasta la conciencia de los niños y volviendo al ejemplo de la alimentación pues sí sería absurdo eso que acá el estado le mandara una ración de mercado a todos para que no todos tienen posibilidad de escoger alimentos de todo tipo uno verá si es más carnivo otros más veganos pero que cada uno subsiste el estado garantiza unas condiciones unos elementos unos canales de distribución unas vías para que fluyan los alimentos influya el mercado pues también el estado tiene que velar y ser un 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 garante de que se esté ofreciendo una educación de calidad pero si es una lástima que además a esto se une que en muchos países donde hay sistemas mixtos o sea donde hay público y privado lastimosamente es evidente que en el sector privado están los mejores colegios ya hagan los rankings que hagan o estadísticas y demás lastimosamente los del estado entonces poca autoridad tiene el estado aún sumado a eso para decir cómo hay que educar si no es capaz además de con sus colegios de ofrecer una educación que esté de cierto nivel que esté a la vanguardia que tenga los idiomas que esté acorde pues a las innovaciones recientes entonces es un reto esa conciencia y los padres de familia deben ser conscientes que el colegio hace una parte pero el grueso lo puede hacer la familia ¿no? a través de ese diálogo de esa cercanía de ese hablar de los diversos temas hablar de un comercial hablar de una serie hablar de algo que escuchó en el salón de una noticia o sea allí los papás tienen que ser muy activos para forjar esa conciencia y ese carácter que ayuda a tomar buenas decisiones muchos han estudiado en colegios quizá que se han alineado por otras corrientes ideológicas muy distintas quizá la de sus padres pero esa confianza esa relación padres e hijos y esa convicción de que de que los papás quieren lo mejor para cada niño y que quieren darle pues alimento sano para su para su vida pues hace que el poder que tienen los padres de familia sea muy alto y es capaz de sobreponerse a un contexto adverso mientras no se tengan esas condiciones ideales y el derecho y la libertad para educar sea una realidad y ese es un sueño ¿no? yo parafraseando un poco San Martin Luther King digo yo tengo un sueño y es que ojalá antes de morirme pueda ver que cada familia escoge libremente la educación para sus hijos acorde a sus convicciones sin importar sus recursos económicos o sea que el derecho o la libertad para educar no sea un privilegio de quienes tienen ciertos ingresos sino que sea de todos ese es el sueño y ahí las familias pueden ayudar a construir este sueño en las circunstancias que estén o sea hay que sobreponerse y lograr a través de los mecanismos a su alcance y generando redes generando conciencia siguiendo personas como tú también que iluminan que dan luces para avanzar en ese en ese proyecto tan maravilloso que es la educación plena y floreciente de los hijos ¿sabes? una cosa que he notado a lo largo de todos nuestros países que si tenemos que ir a un problema fundamental que luego explica otros problemas sociales está el problema de la educación como tú bien dices ¿no? o sea ese sueño que tú tienes es yo creo la solución más eficaz a todos los problemas porque es impresionante como de manera generalizada tantas personas han se han desentendido de ese derecho que ellos tienen de educar a sus hijos y se lo dan al Estado total el Estado me los educa y no tienen ningún tipo de preocupación por qué están aprendiendo los hijos qué es lo que les enseñan cuál es el contenido de los materiales y cuando uno sale a denunciar por ejemplo esta agenda ideológica son los primeros que saltan a acusarte de conspiranoico porque ellos ignoran que el contenido de los libros que tienen ahí al alcance de la mano solamente hay que ir y abrir el maletín de sus hijos para encontrar realmente lo que se enseña han llegado a desentenderse completamente de una obligación primaria y un derecho natural y una responsabilidad tan grande entonces ese llamado a los padres a formarse ellos mismos a leer en familia a estudiar a tener todo lo que tú decías esas discusiones esos debates porque porque la familia tiene que volver a reclamar me parece ese derecho y hay muchos niveles de cómo hacerlo el ejemplo primero y directo hay que comenzar hablando con los hijos hay que pasar tiempo con ellos hay que conocerlos hay que conversar de qué aprenden en la escuela hasta el ejemplo yo creo ya supremo de cuántas familias como tú mencionabas que por una cuestión de un proyecto de sociedad social de familias forman su propia escuela que existen yo las he conocido he conocido grupos familiares donde han dicho dónde vamos a educar a nuestros hijos y agarraron y dijeron vamos a fundar un colegio para nuestros hijos ese es el caso por ejemplo del colegio El Madero en Paraná en Argentina está hace poquito estuve en Medellín por ejemplo en el colegio Sapiencia de Lazos de Amor Mariano que obviamente es una iniciativa de la necesidad misma de los padres de preocuparse por sus hijos y eso lo podemos ver en muchos otros lugares que yo creo que tienen que ser ejemplos que motiven a muchas otras personas a decir bueno qué vamos a hacer por nuestros hijos hagamos algo de en serio hagamos algo de verdad y eduquémoslo como corresponde porque obviamente quien va a tener que responder ante Dios por esos hijos no va a ser Petro ni el gobierno de Kirchner ni Boris en Chile ni Pedro Castillo en Perú van a ser los propios padres ¿no? Es cierto no va a ser el ministro de Educación tampoco va a ser el papá y la mamá el ministro va en cuatro años o en cinco lo que dure en el país respectivo y en cambio el hijo lo tiene uno pues toda la vida y sí es muy diciente y mira qué bueno que pones esos ejemplos porque hay que confiar en la siembra pequeña todas estas asociaciones de colegios y como al comienzo mencionaste pues que trabajo para la asociación a Spain una red de colegios surgieron de una conversación en algunas salas de una casa de bueno creemos unos colegios y empezaron y avanzaron y aquí uno y otro en otra ciudad y otro en otra ciudad y así en otros países y hay colegios de la sociedad civil de fundaciones de instituciones religiosas que hacen un gran aporte con esa riqueza con ese alto nivel intelectual con esa ilusión de ser de dar lo mejor y sí es una lástima lo que mencionabas ahora en el inicio pues en esta intervención de la ignorancia respecto a los derechos pues uno puede ahí parafrasear en que en que solo se da cuenta cuando se pierde volviendo al deporte porque a veces los ejemplos así un poco absurdos como sería mañana el ministerio de cultura o educación o de deporte el que exista y ya no a partir de hoy los argentinos los colombianos los canadienses solo pueden practicar béisbol y voleibol o sea oye pero y el fútbol y el patinaje y el tenis pero hasta allá es lo que nos llevaría el absurdo pero muchos papás no son conscientes de que tienen derecho también por la evolución del pensamiento y lo que uno quiere hacer generando conciencia a través de estos diálogos eso de libertad para educar poco se hablaba hace unos años se hablaba solo de la libertad de enseñanza desde una perspectiva limitada que es más asociada a la libertad de cátedra pero la libertad de enseñanza es mucho más y engloba esa dimensión subjetiva y esa posibilidad de tomar las decisiones sobre el camino que voy emprendiendo y como lo hace cada ser humano adulto que escoge la carrera que quiere la que sea pues igual mientras es menor de edad lo hace sus papás su papá y su mamá ellos son los que tienen que hacerlo porque tienen ese derecho natural ya que es que es indelegable entonces tienen que ejercerlo no tienen ese derecho entonces tienen que ejercer ese deber también y estar al tanto y acompañar especialmente ese proceso pues hasta lo que legalmente se conozca la mayoría pero como sabemos los papás lo siguen ejerciendo y los papás vivos que afortunadamente uno tenga pues le siguen aunando los consejos y las opiniones y te dicen eso está mal y eso está bien y eso es educar con amor y ese amor solo lo tiene la familia y no lo tiene efectivamente un gobernante que no va a responder por el estado emocional por el desarrollo pleno por alcanzar ese proyecto de vida familiar que quiere desarrollar cada persona y ser feliz porque aspiramos a eso a disfrutar la vida buena a crecer en esos ámbitos que aspiramos y eso se tiene que hacer mucho desde el ámbito local y el estado garantizar unas condiciones pero no intrometerse en aquellos aspectos que no le corresponden claro y menos prohibirlo peor todavía claro peor aún y eso prohibir dar instrucciones así de que aquí la verdad es esta porque sí porque sí porque además pues puede ser contrario a la ciencia muchos elementos pero dicen no esto es así porque aquí pensamos así y somos entre comillas mayoría de los que votamos no eso no es así y entonces yo creo que yo soy optimista yo veo un movimiento creciente que no es de singularidades no es de personalidades sino una conciencia generalizada que se va generando a través de estos diálogos de estos live la tecnología nos brinda pero sí hay que hacer hay que seguir haciendo énfasis porque la educación transforma vidas muchos quizás somos el producto de la formación que no llegamos al mundo con propiedades con acciones no hemos sido lo que un libro y unas herramientas pues nos han permitido y avanzado y un examen tras otro y otros estudios y demás entonces ese poder es grandioso y por eso se ve también como hay ejemplos de vida de esas personas hechas que son tan ejemplares pues mira mira la trayectoria ellos que hicieron tuvieron una buena educación eso no no fue así porque un decreto estatal que dijo que él iba a ser un multimillonario o que iba a ser pues el gran servidor pues o líder en esta nación o en esta industria entonces si hay que confiar más y hay que darle ese estatus que merece la educación porque a veces miramos mucho el sector empresarial el sector artístico y demás bueno vamos a recuperar esa dignificación docente esa 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 grandeza que tiene ser directivo docente maestro maestra desde preescolar o sea vamos a hacerlo como una movilización social y que en el centro en el núcleo de esa gran revolución que puede ser la educación esté la familia totalmente mira recuerdo hace muchos años haber estado en en Dinamarca que siempre junto con Finlandia se peleaban por los primeros puestos ¿no? en los rankings de educación y hablando con algunos académicos les les pregunté cuáles eran las claves y va totalmente en la línea de lo que acabas de decir el primer factor que la familia se involucre con los hijos aquellos niños cuyos padres se sientan con ellos revisan el material les explican lo releen nuevamente hacen los deberes son los niños que llegan a un nivel educativo superior es el factor número uno del triunfo por así decir académico de un niño en el futuro y el segundo elemento me acuerdo que un abogado de Dinamarca me dijo mira Finlandia hizo algo impresionante para valorizar la vocación del educador en Finlandia tú vas a cualquier universidad y hay dos facultades que son extremadamente difíciles de ingresar ponen tantas condiciones que solamente los mejores van a entrar ahí por lo tanto crea una por así decir una una aspiración ¿no cierto? social de estar en esa posición o el que llega se lo respeta porque obviamente que es un proceso de selección tan arduo que solo el mejor llega ahí ¿y quiénes son? los médicos y las maestras mira tú y aparte con los mejores sueldos ¿no? entonces de esa manera el gobierno de Finlandia ya hace muchas décadas se caracterizó por poner a lo mejor de lo mejor invirtiendo en la educación de sus niños y el otro factor que me dijo él es que los niños finlandeses no comienzan la escuela recién hasta los 7 años y yo le dije ¿qué hacen antes? juegan en el bosque porque el niño necesita sociabilizarse el niño necesita jugar en contacto con la realidad y Finlandia no es el Caribe no hay que estar en el invierno jugando afuera en el bosque y eso me impresionó bastante realmente sí y muy bueno que pongas sobre la mesa el tema de los maestros porque alguien puede pensar y seguramente nos están viendo muchos educadores que están también en esta dinámica y ellos también son parte de la solución a esa crisis del ser humano esa crisis educativa y es importante porque ellos son esos coprotagonistas que del amar con la familia y es que muchos educadores pues son padres son padres de familia son madres de familia entonces también les interesa y efectivamente lo que mencionas de esos sistemas educativos exitosos es darle la prioridad darle la relevancia darle el estatus el respaldo siempre digo el maestro transforma su entorno ya no son las paredes no es que si en el colegio ayudan esas condiciones si hay aire acondicionado si son 10 o son 40 por salón o sea si tiene un maestro bueno con 25 alumnos lo va a ser súper lo va a ser mejor que un maestro mediocre con 7 alumnos ya si le pone pasión si es riguroso si estudia si entiende la singularidad de cada niño si sabe las condiciones particulares que puede tener si conoce a la familia del niño ya los maestros transforman vidas y te lo digo con todo el orgullo de ser hijo de una maestra una licenciada en matemática y física licenciada en filosofía y después estudió psicología nomás hizo 3 carreras y uno ve esa pasión por educar entonces los maestros son fundamentales y tienen que entender que esa exigencia esos anhelos esa ilusión de las familias no es contra ellos no es con ellos porque ellos lastimosamente también pues son víctimas de presiones diversas ya que los que los amenazan incluso para perder el puesto les dan pautas y demás incluso en contra de sus propias convicciones en muchos pueblos en muchas latitudes y yo creo que ahí ellos tienen que sentirse que son parte de esa solución y que si ellos lo hacen bien también la sociedad irá confiando más valorando más e iremos siendo más conscientes que hay que mejorar las condiciones lo primero el reconocimiento que es algo también que se gana esa autoridad moral que debe tener un maestro así como la tiene un médico y ese reconocimiento social unido al reconocimiento económico entonces allí si hay que hacer grandes esfuerzos para que tengan unas condiciones de vida que les permita también seguir estudiando vivir en condiciones dignas tener un trabajo que les brinde una garantía de sus condiciones básicas satisfechas tengan unas horas adecuadas de enseñanza puedan actualizarse preparar bien las clases entonces es importantísimo lo que mencionas o sea con los maestros es que se logra transformar las naciones y el mundo con maestros con esa con esa dedicación que haya realmente vocación y la sociedad reconocerá y así será difícil acceder a las facultades de educación a dar a dar lo mejor de sí y poder retribuir todo eso en los en los colegios y en los preescolares en todos los centros educativos y lógicamente en la universidad así es bueno estoy hablando con Álvaro José Cifuentes Ramírez autor de Derecho Educativo Disciplina Jurídica y Garantía de la Libertad para Educar el Abogado Educador Directivo Docente Álvaro muchísimas gracias realmente por esta conversación por tu tiempo leer este libro realmente ha sido un arma potente para armarse y cargarse de argumentos realmente un libro totalmente recomendado yo voy a poner en el link aquí abajo en la descripción donde lo puedan pueden conseguir este libro especialmente a todos aquellos que están en la lucha por los derechos educativos en el derecho incluso hace poquito me escribí una abogada que están haciendo un proyecto de ley así que lo primero que hice fue recomendar este libro para un proyecto de ley de la Argentina así que bueno nuevamente muchísimas gracias Álvaro ha sido un gusto nuevamente hablar contigo y profundizar en este tema que obviamente te apasiona y en el cual tienes tanta experiencia no solo como académico como experto en derechos sino también como educador no tú eres maestro así que gracias enormes realmente gracias Pablo una oportunidad pues muy valiosa de dialogar de enriquecernos pues mutuamente y efectivamente a todos los que estamos apasionados con la educación con la defensa de la familia la promoción de esa libertad para educar pues sigamos con mucha esperanza optimismo porque el sentido común pues es lo que abre abre caminos y es lo que es lo que nos conduce a esos ideales altos que queremos para cada uno de las personas y los seres queridos que tenemos alrededor seguimos en contacto mis amigos me dicen cheche entonces las redes sociales son cheches y fuentes y seguimos en este diálogo que gracias a estos medios pues nos conectan y nos hacen más fuertes los que queremos pues promover la dignidad humana y tener familias e hijos felices así es bueno muchísimas gracias y hasta la próxima todo el trabajo que realizo en este canal es gracias al aporte de cada uno de ustedes por eso los quiero invitar a apoyar mi trabajo por medio de una suscripción especial ya sea en este canal de youtube o por medio de mi página de patreon muchas gracias a todos los que hacen posible este trabajo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima